Queridos hermanos de Vía de Santos, gracias por estar aquí. El primero de febrero la Iglesia Católica conmemora a Santa Frígida de Quildare, una sarta, una santa irlandesa, abadesa, que fundó uno de los primeros monasterios de la isla y según se cuenta, continúa el trabajo de evangelización iniciado por San Patricio. Parece una contradicción, pero a pesar de su gran fama que la hace pasar por la santa más conocida de Irlanda y de estar unidos a su figura gran cantidad de elementos festivos y folclóricos, se conocen muy pocos hechos históricos sobre su vida. Fue Cogitosus que vivió del 620 al 680 su primer biógrafo, pero lastimosamente poco escribe acerca de la vida terrena de la santa, su escrito se pierde en descripciones sociales y religiosas en torno al monasterio de Quindale, probablemente mixto y con jurisdicción cuasi episcopal fundado por Brígida. También existen himnos y poemas irlandeses de los siglos VII y VIII que en sí mismos testimonian el culto que se tributaba a la santa irlandesa. Un poco más adelante, el obispo de Fiesole, Donatus, a mitad del siglo IX, escribe su vida en verso y este debió ser el vehículo de la rápida difusión de su culto por Europa. Pero de esta carencia de datos que impiden el diseño de un perfil agiográfico completo, la religiosidad popular y el calor de las gentes por su santa ha suplido con creces la grandeza de su vida fiel al evangelio y entregada a su vocación religiosa. Del hecho de pertenecer Brígida a una tribu inferior en su tiempo, concretamente de la Fortale, la fantasía la hace nacer del fruto de la unión extraña al matrimonio de su padre Duptaco con una bellísima esclava, con todos los problemas que esto produce en el entorno familiar legítimo, desde el disgusto de la esposa hasta la proposición de su venta. Claro que de esto se sacará la noble lección de que Dios pueda tener planes insospechados para los espurios e inculpables que pueden llegar a las cimas más altas de la santidad y dejar tras de sí una estela de bien para la gente. Heredada la extrahermosura de su madre, para no ser ocasión de pecado y no ser ya más peida de matrimonio, pide a Dios que la haga fea. ¿Para qué quiere la hermosura quien solo piensa en Dios? Ha decidido entrar en religión, derrama lágrimas abundantes y son escuchados sus ruegos con un reventón del ojo. Por este favor da gracias a Dios que luego le devuelve todo su esplendor. La lección está clara. Quien posee el amor desprecia lo que a tantas vuelve locas y vanas para descansar un amor. También los pobres están presentes en el relato. No podía concebirse santidad sin caridad y ahora es la vaca su cómplice. Nunca se secaron las ubres una y otra vez ordeñadas por Brígida cuando había que remediar a un menesteroso. La vaca ha quedado presente como emblema en las representaciones pictóricas de los artistas junto a la imagen de la santa. Y aún hay más. Sí, son inagotables los relatos de bondades. Se habla de leprosos curados y de monjas tibias descubiertas. La muda doria comienza a hablar y termina sus días como religiosa en el convento. Frustra asesinatos, da vista a los ciegos y como expresión del estilo de un pueblo, convierte el agua de su baño en cerveza para apagar la sed. Los signos, versos, poemas y canciones populares, con sencillez y regocijo, muestran el calor de un pueblo por su santa y dice con sus leyes lo que las de la crítica histórica ni puede ni debe decir. Queridos hermanos, esta fue la breve biografía de Santa Brígida de Quildare. Pidámosle a Dios que por intercesión de Santa Brígida nos haga jóvenes y personas y padres y hermanos y primos más responsables en este mundo, con una clara vocación hacia la santidad y hacia la perfección cristiana. Amén. Queridos hermanos, los invito a suscribirse al canal, que me sigan en la fanpage de Facebook y que se unan al grupo de oración de vidas de santos para que juntos oremos por las peticiones y necesidades del mundo entero. También los invito a que vean más videos del canal para que me apoyen y sigamos creciendo juntos como comunidad. Amén. Recuerda que Dios te bendice y habita en tu corazón hoy, mañana y siempre. Nos vemos en un próximo video.